El edificio que alberga la Cancillería y la residencia del Consulado General de España en Stuttgart se haya situado en la zona más prestigiosa de la capital del estado alemán de Baden-Württemberg. El consulado atiende las necesidades de cerca de 30.000 españoles residentes en el estado de Baden-Württemberg. Su ubicación permite un fácil acceso a los servicios consulares al estar muy bien comunicado desde el centro de Stuttgart. El edificio es un bello conjunto arquitectónico que refleja la estética alemana de principios del siglo XX, tal como se aprecia en estos planos antiguos. Su construcción data de 1912, y fue adquirido por el Estado español en 1972 con el fin de prestar servicios consulares a los emigrantes españoles que llegaban en los años 60 y 70 a Alemania. Cuando fue adquirido por España el edificio en 1972 todavía persistían pequeños desperfectos, causados posiblemente por los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, todos ellos subsanados desde las reparaciones hechas a lo largo de 1973. Pero el recuerdo de quienes habitaron antes el inmueble es de especial significado. La familia formada por Wilhelm y Anna Ligter fueron los primeros propietarios del edificio en 1912. Sin embargo, con el ascenso del nacionalsocialismo a principios de la década de 1930, sufrieron persecución por su condición de judíos, y fueron deportados al gueto de Theresienstadt en 1942, en donde perecieron apenas un año después. Antes de que el Estado español adquiriera el edificio en donde se ubicaría el consulado general, en la casa también vivió desde 1968, en el segundo piso, en régimen de alquiler, la periodista Camilla Erling. Tras el fallecimiento de su esposo, también periodista, dedicó una parte importante de su vida en Stuttgart a grupos específicos, como padres solteros y mujeres trabajadoras, y fue responsable de servicios sociales y cuestiones de envejecimiento. Escribió libros que se basan en esta área de experiencia, el hombre aislado, la mujer compañera, y las mujeres creen de manera diferente. El respeto que nos impone la historia de las personas que han habitado en el número 61 de la calle Lenzalde, nos insta al equipo del consulado general a prestar el mejor servicio posible a nuestros compatriotas, y a nuestros amigos alemanes que tengan vínculos con España. La asociación hispano-alemana Baden-Bürttemberg, junto con otros grupos y asociaciones de las principales ciudades del Estado alemán, agrupan a los españoles de varias generaciones que están ya plenamente integradas en el país, pero que no olvidan sus raíces. El equipo del consulado general agradece sinceramente a todas las personas que hayan visto este vídeo, por su interés en conocer la historia del número 61 de la calle Lenzalde. La asociación de laEST